bienvenidos amigos vamos a revisar hoy una lavadora que nos comentan que hace mucho ruido a la hora de lavar y exprimir vamos a ver qué es lo que está pasando ah ah y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno como ustedes han mirado en el video hemos reemplazado lo que son estas dos piezas que este nombre es el actuador que la función es cambiar la posición de la transmisión entre el lavado y lo que es el ciclo de exprimido entonces esto es lo que mueve este embrague para que la transmisión haga el cambio y pueda funcionar de acuerdo al ciclo que ha sido seleccionado ya sea el de exprimir o el de lavar entonces en este caso cambiamos este actuador porque no estaba bajando lo suficiente y se quedaba hasta como a medio no lograba bajar todo completo entonces lo que hizo fue que el embrague este lo desvaneció completo y se fue alisando y este era el ruido que se escuchaba a la hora de mover el motor y la transmisión se estaba barrido aquí todo completo no sé si logran apreciar ahí todo esto aquí no tiene los canales donde debe de agarrarse a lo que es la transmisión entonces por eso fue que lo cambiamos porque hacía demasiado ruido a la hora de estar exprimiendo ya que lavaba bien pero a la hora de exprimir hacía demasiado ruido porque esto estaba barrido y entonces cambiamos estas dos piezas y ahí quedó lista la lavadora funcionando está trabajando bien ya no hace ruido y también ahora sí exprime porque antes no exprimía sino que solamente hacía el ruido porque este no lograba bajar completo y los dientitos estos de aquí no lograban cazar a lo que es la polea del motor entonces es por eso que ya ahora pues está funcionando porque hemos cambiado estas dos piezas y espero que les sirva mucho este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima un próximo vídeo